Hola soy Hernán Paredes y estos son mis tutoriales para DJ Mag. Mi nombre es Hernán Paredes y les cuento que juntos vamos a descubrir el fantástico mundo del DJ. Voy a contarles sobre técnicas, equipos, conexiones, experiencias, el detrás de escena y todo lo referente a ese personaje tan particular que es el DJ. Compartiremos anécdotas, verdades, mitos, eventos y mucha música electrónica. Voy a mostrarles interesantes tips y consejos para aquellos DJs que recién comienzan y cosas mucho más avanzadas para los que ya están en carrera. Iremos desde lo básico, partiendo desde el funcionamiento de los equipos y sus características hasta el momento de tocar en vivo. Veremos qué tiene en cuenta un DJ para salir a escena, cómo selecciona su material, el feedback con el público y muchas cosas más. DJs, productores musicales y amantes de la música. No se pierdan estos videos preparados en exclusiva para DJ Mag Latinoamérica y pensado para todos ustedes. Soy Hernán Paredes y nos vemos en cada entrega de estos tutoriales que revisé para DJ Mag.